Tenía unas ganas de grabar este vídeo, guacho, increíble Hoy estoy aquí para acelerar, gente, a algo que se ha filtrado estos últimos tres días Y es My Blood Remix Y hay... Yo, siendo sincero, para mi gusto, hay muy buenas noticias Hay muy buenas noticias porque en este remix, algo que yo no me lo esperaba No lo había visto por ningún lado Y es que está... Mike Towers Nico Flow, ya había escuchado algo sobre que iba a estar en este remix Y Mickey Wood Creo que falta uno, que es el Mesía Y no lo han puesto en esto, no se ha filtrado Esto es una filtración, ¿vale? Obviamente esto no está completo, ni siquiera sabemos si esto va el oficial Obviamente va a ser la oficial Porque si se ha filtrado y veréis como los audios concuerdan perfectamente No he escuchado casi nada, he escuchado un poquito de Mike Towers Un poquito y ya os digo, no he visto ni como entra ni nada Sino que lo he adelantado y he escuchado Mike Towers Y... Joder, que sí ¿Qué es esto? Que va a salir esto, pero os digo O no le han gustado como ha quedado el Mesía Lo han quitado, lo han metido para atrás O... O es que no se ha filtrado su parte y no la han puesto aquí No sé, gente Dejar un like en este vídeo, que es lo que importa Suscribiros a toda la camarita Estamos a punto ya de los 100k Estamos ready Y nada, compartir el vídeo que también es fundamental Y seguirme en Instagram, lo tenéis aquí abajo En la descripción, brother Ahora sí que sí, vamos a volver a grabar esta vaina 3, 2, 1 Oh my gosh Y vamos a ver esto Quiero decir también Que siempre como que me hace mucha ilusión Grabar cosas sobre MyBlood Porque fue el tema que dio el paso a mi canal Fue el... O sea, gracias a la reacción a MyBlood Que fue la primera vez que hacen algo de Chile Fue que mi canal, por decir así Explotó No quiero decir que explotó con ese vídeo Sino que con ese vídeo Ya supe con qué explotar mi canal Es decir Subí MyBlood Remix Que hoy día tiene como 35.000 visitas 40.000 en mi canal Y eso para mí en esa altura fue como un mega boom Porque tenía mis vídeos mil visitas O ni eso Y ese vídeo fue... Y dije, ¿Cómo? Pues vamos a meterle con el trap chileno Y ya fue cuando Y ahora hace unos meses Empecé con el trap venezolano También Y... Y nada Me gusta mucho cuando recono a MyBlood Porque fue la primera canción Que mi canal hizo What up bro Y nada Vamos a ver esto Que para mí Dios tiene un plan Pediré por tu minero Todas mis oraciones Y para que no te diga Tú ya escuchas mis canciones Voy a echar a Dímelo Dímelo Los comentarios Porque no sé Pegar Pegar no pega muy bien ¿Sabes? No sé si es que se ha filtrado mal No sé Se lo puse a tu baby en tacos Yo soy quien la calza Cabrón yo estaba en chanclas Si me tiran No te contesto Si eres chat Y nos quedamos con tu sata Y mis locos viven casando como curas El OG no llega en lata como tuna Todos los que hablan mierda siempre se la tragan La luz te la pagan Si yo quiero que lo hagan Dos mil amas están odiando Ni siquiera me conocen Tengo un corazón gigante Y no necesito por tu Si no estuviera pegado Seguro que me desconocen Debes sigan esperando Que sus chismes me destrocen Porque eso no va a pasar En barrio está pa' ganar Si es por bien estar A mí no me importa gastar Déjame pegarme Ya va a tener que robar Voy a poner a todos los niños En la Pobla a cantar Espero cambiar el mundo Nunca me cuesta En los segundos de la vida En Sevilla Y sin pegarme el cita El tráfico, los robos Los panes que se suicidan Se tienen hoy en día Escuchando Mantarima Si te contar un par de historias De la calle De esta pana Como la delincuencia Se apande como la gangue Pero si no puedes odiarme Porque soy el que relato De como los menores Aburrieron dando al pato No, nunca haremos Los pasos falsos Teniendo este golpe Por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Free Pediré por tus mineros Todas mis oraciones Y para que no te diga Que ella escucha mis canciones Y para que no te diga Que ella escucha mis canciones Y para que no te diga Que ella escucha mis canciones Y para que no te diga Que ella escucha mis canciones Y para que no te diga Que ella escucha mis canciones Y para que no te diga Tengo que escuchar esa entrada Al 100 de volumen Brother Y para que no te diga Y para que no te diga Que ella escucha mis canciones Y para que no te diga Que ella escucha mis canciones Y para que no te diga Que ella escucha mis canciones Y para que no te diga Que ella escucha mis canciones Y para que no te diga Ar Notre Dame más y más billetes en la wallet. Hey, you feel me? Un poro sano por las bendiciones. También porque no están ninguno esos cabrones. Una puta se prestaron y no dieron ubicaciones. Y se murieron los jefes hasta los peones. Hoy no hay un rival, el que dirán. Más que ahora, baby, yo mueré. Orino al que no creyó que hoy es mi fan. Envidia y no te envidiaré. Fújame y yo perderé. No hay tiempo pa' perderlo en esa estupidez. De la noche. Pediré por tu dinero y son mis oraciones. Sobre todo lo que se están tirando misiones. Y pa' los privados, libertad. Seguiré cantando, viviendo de vacaciones. Para mi hermanita comprarle las colaciones por Lima. Cualquier guapo soy un chichica. Un chichica. Un chichica. Un chichica. Un chichica. Cualquier guapo soy chichica, brother. No, nunca daremos los pasos en falso. Planándose el golpe por eso es que no descansa. Y sé que para mi Dios tiene un plan. Free. deutschen Un chichica. self Help Libre pero supongo que pronto, supongo que yo diría que para 2020 es cuando las hubiera o sea, no las esperéis este 2019 porque me da a mí que no, que va a ser complicado aunque puede que sí, puede que por mí me haga y no sé pero bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo o sea, si de dar un like, suscribiros, like de la campanita tenéis mi Instagram aquí abajo en la descripción y eso es todo nos vemos en la próxima por cierto gente que os veáis si sigan activaos en este vídeo dejar un like y nada, comenta cualquier huella pues soy Shishigan se los puse a tu baby en taco yo soy quien la calza cabrón yo estaba en chancla si me tiran no te contesto si eres chat y nos quedamos con tu sata y mis locos viven casando como curas el OG no llega en lata como tuna todos los que hablan mierda siempre se la tragan dale usted la pagan si yo quiero que lo hagan